muy buenos días mi gente como amanecen dándole gracias a dios por un nuevo día empezando una buena una nueva semana se les quiere mucho 12 ya me pasan los temas y tengo que prepararme bien porque es un canal que tiene 1.3 millones de sus y tengo que saber exactamente de qué estoy hablando y pues ya cuando tengo todo ahí podemos hacer todavía quiero sentarme contigo para tomar la decisión 4 por cual vamos o de qué manera vamos a hacer una mezcla de todo o el amor se va adiós como se nota que ha venido ha vuelto doña olga que estábamos sin comer todo el fin de semana y hoy lunes nos ha preparado el día feliz estamos comiendo puras frutas y a las 10 30 va a estar bien vivo a las las 11 vienen ellos vamos a calcular de 11 a 12 y antes de que te vayas nos sentamos no si eso es claro que no contestarás vamos a decir que no se vea hasta las tres ha retrasado ha retrasado la sesión de hoy y coincide es a las 12 no es a las 11 coincide con la que viene entonces no puede estar en la sesión uno no pero por qué no es puede estar ahí para hacer el seguimiento de que para hacer el seguimiento a ver cómo lo ve también está mirando aquí las estadísticas de los vídeos que subí el viernes ya tiene la que tiene más vistas desde los animales con dos mil cuatrocientos ochenta y cinco oh my god oh my god cuántas vistas tiene el vídeo el vídeo que tiene más vistas es este de los animales dos mil cuatrocientos ochenta y cinco vistas wow bueno entonces ya sabes que hay que hacer animales mira lo podemos pedir por internet me lo puedes checar ahorita cuando termine acceso y lo pedimos por internet le mandamos un nuevo tipo por internet cuando yo regreso para que ya tengamos unos diez tasas de cripto avances la gente dejan cuando descargan la guía gratuita tú has hecho un test tú has hecho la prueba de que si se descarga todo correctamente porque yo ya empiezo de promoverlo pero quiero empezar el e-mail marketing ok ahora ya estamos en vivo qué pasa con bitcoin se está desplomando se está ahorita bajando, 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 bajando ¿hasta dónde? ¿y por qué? ¿cuál es la razón? sobre eso voy a hablar hoy en este vídeo bienvenido a mi canal me llamo Ronnie Rory que soy de Alemania todos los días puntual y confiable como un reloj suizo y yo publico vídeos para ayudarte de ganar dinero con quipto mayas hazme un favor ponme aquí en el chat si me estás escuchando bien me estás viendo bien estás viendo bien la pantalla y más que nada desde dónde desde dónde estás conectado a mí siempre me gusta de saber hasta dónde llegan estas transmisiones ya están entrando las primeras personas aquí hola muy buenos días bueno un susto todos nos llevamos creo pero no es tan grave como pensamos muy buenos días ¿cómo estás? buenos días uy no eso es con cámara y todo sorprende ¿cómo estás? muy bien a verdad que es doble ¿no? sí buenos días ¿cómo estás? buenos días ¿cómo estás? buenos días ¿cómo estás? buenos días no buenos días solita hola ¿cómo están? hola Ronnie es un placer conocerte ¿cómo estás? muy bien ¿cómo estás? muy bien mucho gusto mucho gusto Ángela Patricia mucho gusto Juan Fernando ¿cómo estás? bien excelente bueno siéntense es como media hora y cuando regrese como... liquidad dos cuentas liquidad nosotros también no liquidad como... nosotros sí por inexperiencia no, no muy fuertes pero si no liquidadó grande la cuenta nosotros vimos toda la caída pero no pensamos tampoco si era así ¿no reaccionamos? nosotros no habíamos pasado por esta experiencia de perder tanto otra anécdota fue el bot, el descalpe yo quedé enamorada ¿el bot? sí, yo soy el tuyo 500 dólares, 700 dólares, 1200 dólares, 1700 en 3 segundos cuando yo vi 1700 yo cerré cerré la operación y llegó hasta 1200 y ganamos entonces estábamos los dos y él me dijo ¿qué pasó? ¿perdiste qué fue? porque yo quedé así en una dada que en 3 segundos habíamos ganado 1700 dólares oye, imagínate que suelo mensual es eso no, pues fue algo y claro yo las puse serían por 20 en un minuto ¿sí? serían 20 mil... ¿cuántos? 1200 mil... sí, invertí mil... ¿cuánto invertimos amor? 2 mil? creo que fue la operación la inicié con mil no, invertí mil y saqué 1200 en 3 segundos en 3 segundos en 3 segundos además que quede... que no la creía yo quedé aterrada me gusta mucho lo de Twitch porque él es especialista en esa plataforma perfecto y él hace sus streaming con sus luces llamativos entonces eso sirve mucho creo que te va a gustar ¿sobre qué tema? ¿de gaming? eh... gamer uno y el otro mío de educación porque pues en ese momento hacía y como es publicista tiene varios temas cuando la gente lo necesita sí, conéctamelo con Jorge y hace entrevistas es bastante bueno yo sé que les va a hacer... hola, mi nombre es Ángela Patricia Bernate soy suscriptora del canal de Roni me encanta estamos suscritos al canal VIP y se los recomiendo chau chicos gracias a por qué si me parece que si esto se desplazó es que lo que sea es el mercado ha 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 entonces tenemos el nuevo crash pero aún no es eso bueno, pero por qué crees tú porque si los bancos se desplazen es decir, que los ricos los bancos se desplazen y luego lo que lo que se desplazen no entendí ahorita me tengo que preparar porque voy a estar en una charla en el canal más grande de criptomonedas del mundo en BitBoy Crypto tiene 1.3 millones de suscriptores y a mí me gusta siempre de prepararme muy bien mínimo una hora antes para obviamente hablar del tema y aportar valor porque pues imagínate estos videos ven 50, 60, 70, 100 mil personas y si quiero ahí no dar la impresión de que no sé de qué estoy hablando entonces ya me preparo conmigo conmigo que no te van a hablar de que no se desplazen conmigo mi amor ¡Suscríbete al canal! We come to you live from the BitBoy Crypto Studios to bring you the trending crypto topics of the day, as well as answer some of your most asked questions. From Crypto Avances, the Spanish YouTube channel, always puts this episode, dubs it over into Spanish. So if you're a Spanish speaker, make sure to check him out. China's the second largest economy in the world, and Evergrande is one of the largest companies in China. China, they have now borrowed $300 billion, $300 billion from 171 banks and 121 financial firms. So as in the Lehman Brothers crash, there could be starting a chain reaction. You know, there are suppliers waiting for their money. There are construction companies, international companies that are waiting for their payments. And so whether or not they will be bailed out, but I think there is a risk that such a big company from such a strong economy could start with this chain reaction and could affect the world market. You see, today, the Dow Jones, the S&P 500, everything is down. The Nasdaq is down, gold is rising. So, yeah, I think there might be an effect. I'm going to go to the taxi because I'm going to the airport and from there I can help you. I'm going to go to the airport and see you soon. Until then, tomorrow. Chau. Chau. ¿Ya viste que hoy me tengo que ir a Bogotá porque tengo algunos asuntos que arreglar allá? ¿Todavía no quiero hablar de eso? Deja sorprenderte. Y también viste que una vez más, ya la tercera vez, me invitaron al crypto-canal más grande que existe actualmente en el mundo, a BitBoy Crypto. Más o menos te puedes imaginar eso si tú eres futbolista y te gusta jugar fútbol y Real Madrid te invita para jugar ya por tercera vez. Eso es más o menos la comparación. Bueno, nos vemos mañana. Mañana voy a estar en Bogotá, pero aquí se queda David. Vamos a preparar algunas cosas y vamos a mostrarte los dos lados. Porque tú sabes que yo siempre digo que cuando tú haces trading o tú ganas dinero en el mundo digital, tú puedes vivir donde tú quieres, puedes hacer todo lo que tú quieres. Entonces eso te voy a mostrar mañana en este Bogotá. Nos vemos. Chao.